¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! Un poquito más arriba ¡Uh! Arriba, che ¡Ahí tato fue a tirarla la perdí! Parece que vio una ahí ¡Ahí tiene que estar la que vio! ¡Ahí no la veo, che! El solo la veo, la perdí Bueno, ahí tato le está tirando uno ¡Uh! Arriba, che ¡Ahí está! ¡La tumbó! ¡La tumbó! ¡Oh! Justo me cago el mosquito Cómo me jodió el mosquito Justo me picó el mosquito en la mano Se me movió toda la cámara Ahí Tato tiene su perdí La tumbó allá a lo lejos Vamos Tato Lástima que no pude grabar justo cuando le pegaste Hermosa perdí Hermosa perdí Que no Oh rifle, no decepciona ese Justo lo arrozaba Lo arrozaba lindo Estaba muy lejos Olló todo la perdí Con la que le tirábamos A ver si se ve Estaba bien metida allá adentro Bueno por allá Estaban tan lejos Bueno gente Ahí estamos Ya fritando Unas palomas Y unas perdíces Vamos a jalar Vamos a ver cómo salen Bueno ya están listas las palomas Toto está preparando el Fernandito Fernando Diego Qué tal está el Fernando Por favor Cómo prepara Me extraña Por Dios Cómo prepara ese pibe Brara Oh Dios querido Así hay quien prepara Hey Brandon Va a comer palomas Si Bueno gente Espero que les haya gustado el video Acá están las palomas y las perdíces Ahora toca tomar un poquito Y amorfar Nos vemos en el próximo video gente Chau 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 Chau